La donación de sangre, una ayuda habitual para algunos, pero para una parte de la comuna, algo no muy recurrente. Lo que es un hecho es que este tipo de colaboración salvan vidas. De acuerdo a registros del Centro de Sangre de Concepción, la capital regional del Bio Bio es la ciudad que cuenta con mayor cantidad de donación altruista, con un 86%. Medida que está sobre el nivel país, con un 34%. Apoyos que buscan ser replicados a mayor escala. Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una campaña a concientizar todo el año la fecha o su objetivo esté enfocado en motivar a las personas a donar. Con el tipo de sangre que requiere cualquier persona, en la urgencia siempre es más difícil. Si esto se trabaja planificadamente, la sangre se deriva y se custodia con el rigor que se hace en el Centro de Sangre de Concepción, bueno, siempre se regala un poquito más de vida. Una donación es capaz de salvar tres vidas, hombres y mujeres de todas las edades, todos dispuestos a ayudar. El sentido de hacer crecer la donación en la región del Bio Bio, necesitamos que los donantes sean muchos más y en ese sentido hay un fuerte compromiso del gobierno regional para que esto se logre. La donación tiene un sentido de cohesión social. Uno tiene su motivación y la mía en especial fue esa, por querer ayudar, nada más que ayudar, o sea, de servir que mi cuerpo y lo que contiene mi cuerpo sirva, porque la sangre sirve solamente en vida. Si usted desea colaborar, recuerde averiguar cuál es su casa del donante más cercana. Procesos de ayuda que son rápidos, sumar y no restarse.